Ay mis hijos tan chulos y pensando que nos iba a tragar ¿Que se los iba a tragar? ¿Por qué? ¿Ah si? No sé que desde antes ¿Iba a asesinar a sus hijos? ¿Se los iba a comer? Amo su inocencia Amo sus errores Es una tortuga mi hermano El fin Hey 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 we got the fucking uh got a brand new baby right here you know what I'm saying ¿Hablas español? ¿Spanol? Español, I'm speaking Spanish Yo, yo, yo hablo español pero entiendo bien, no hables bien Ah, entiendo, entiendo, de donde eres amigo Sí, 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 sí ¡A México! Por un demonio lo que faltaba Ah, caray, eso sí me interesa eh Ah, caray, eso sí me interesa eh Chale, ya la cagué ¿Verdad? No soy yo, no soy yo, no soy yo No soy yo, no soy yo Esos bastardos me mintieron Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a estar? No toques nada, me voy a tocar lo que me dé la gana Chale, ya la cagué ¿Verdad? Pues, tal vez nadie lo note Mi compañera, mi flor más querida Mi amante, mi vida, está aquí ¡Eres uno de esos hombres! ¿Es verdad? ¡Ay, el amor! ¿Cómo creen que no es cierto? ¿Alguna vez ustedes han amado? Yo no tengo ningún comentario que hacerles No me hablen de ella ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! Por favor, no lo hagan porque Lleguen mis sentimientos más profundos Vamos, ser libre, comando ¡Este muchacho me chena, Dios mío! Ahora no hay bombarde, se lo como ¡Oh, concha! ¡Oh! ¡Oh! Boom, 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 boom ¡I want you in my room! ¡Puta, dale, dale! ¡Puta, dale! Cause I've been bracing and laughing so long that Even my mama thinks that my mama Mira ese potencial La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un mo Que buen servicio La vecinita tiene un gato Cada toca más Que veo que veo Hold on It's what I'm messing with Yo voy a mi destino Y voy a ganar En la vida Y yo voy On me dirá Que la conso de mal No Matición Llévenme Porfamoo Yo voy a miña No 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 ¡Ajá! ¿Que coño está haciendo? ¡Suscríbete! 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 ¡No se ve todo! ¡¿Qué coño están viendo?! ¡No vale crearla! ¡Y la ves en tu pensión! ¡¿Qué más? ¡¿¡¿¡ masa que has pasado?! I'll take you where you wanna be Be my Madre, que pe- Checho, por hacer un hecho No por robar a un atleta Dale, Checho, dale, dale, Checho Hoy está pintada la c- Concha de tu madre, ¿viste? ¿Qué pasó, Master? Oye, y si esto se cae pa' bajo ¿Por dónde salimos? Por la tele Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Akäasteala Si no me perden Si no me delivery Si no me overload Aimee 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 ¡Suscríbete al canal!